¡Suscríbete al canal! Señores, pues ya nos encontramos a martes 1 de febrero del 2022 y vámonos de lleno a la información, señores, porque ya empezaron a especular estos panistas, como ya es costumbre, a querer, pues, obviamente, sacar provecho, politiquería, como viles buitres, de la situación que ellos, según, quieren pensar, que orilló a que se cancele estas pláticas que tiene con su Secretaría de Gobernación. Así tal cual. Y es que habían lanzado directamente una advertencia por parte del señor Marco Cortés, quien molesto por esta situación dijo lo siguiente. Dicho sea de paso, el mismo Santiago Krill en entrevista fue de vocero y comentó qué sintieron por esta nueva negativa. El PAN advierte que si la Secretaría de Gobernación aplaza pláticas, las darán por canceladas. Cabe recalcar que vimos cómo el mismo Santiago Krill fue a solicitar estas pláticas. El PAN quería entablar pláticas, pues, obviamente, con la Secretaría de Gobierno y, por ende, en un futuro también platicar con el presidente de la República. Esto, según, para que puedan tener, pues, obviamente, un consenso, un acuerdo de varios temas que ellos consideran que son muy importantes para el país. Esta situación llegó a que los señores especularan. Sabemos del show, o mejor dicho, de este nuevo montaje que ha hecho el señor Carlos López de Mola, en donde atacó directamente al hijo del presidente. No vamos a entrar a detalle, han quedado más que expuestos en estos días, porque López de Mola, como siempre, sus disque investigaciones, primero diciendo para llamar la atención que vivía, luego que la retaba, luego que vivió, en fin, así es López de Mola. Luego metiéndose con la esposa, que si la esposa es millonaria, que no. En fin, cuando no le buscan con qué atacar al presidente, buscan a la familia. Y eso, que ni siquiera tiene la esposa de su hijo, ninguna relación con el gobierno de México, pero, en fin. El PAN especula que la exigencia de una investigación sobre la residencia del hijo del presidente de la República en Houston, causó que se postergara esta reunión. La reunión iba a tener cita el día de ayer, 31 de enero, en la cual, pues, los señores se sintieron indignados porque ésta se canceló. Y empezaron a especular, empezaron a salir a los medios de comunicación diciendo que los conflictos de interés de la familia del presidente de la República han hecho que estas pláticas se pausen, se cancelen. Y esto a ellos les molesta mucho. Así es como salió. Luego de que la Secretaría de Gobernación informó que se habían postergado las conversaciones con estos líderes panistas que tenían fecha el día de ayer, su dirigente nacional, Marco Cortés, declaró que retrasar esta instalación de mesas de diálogo es una total falta de seriedad con los mexicanos. Por tal motivo, advirtió que de ocurrir otro aplazamiento, en acción nacional no las daríamos por canceladas por completo, porque somos un partido serio y no estamos dispuestos a seguir la simulación y el engaño del gobierno. Esto lo había dado a conocer de igual forma, fíjense ustedes en sus redes sociales, y no solo eso, también en la plataforma del PAN, en donde había anunciado lo siguiente, nosotros ya acreditamos nuestra disposición a dialogar, proponer y construir soluciones en beneficio de la gente. Pero no dejaremos de exigir aclaraciones por casos de corrupción o conflicto de interés, ni nos vamos a prestar a una simulación. En seguida, como ya es costumbre, y les digo, estos señores simplemente se aprovechan de notas amarillistas para poder atacar. Lanzan en su página oficial, como ustedes pueden observar, la del PAN, lo siguiente. Fíjense, ante la exigencia de una aclaración por probable conflicto de intereses, tráfico de influencias y corrupción, referentes a las lujosas casonas en Houston, el gobierno morenista, pospone una más la instalación de mesas temáticas de diálogo. Esto había dado a conocer Marco Cortés. Otro aplazamiento más de las mesas del diálogo y el PAN las daría por canceladas porque no nos vamos a prestar a una simulación. Postergar las conversaciones por parte de gobernación es una total falta de seriedad con los mexicanos. Reiteramos nuestra disposición a construir con el gobierno los acuerdos necesarios para favor del país y de los mexicanos, con firmeza y sin claudicar a nuestros principios, valores y convicciones. Para Acción Nacional, posponer la instalación de mesas del diálogo por parte de la Secretaría de Gobernación es una total falta de seriedad con los mexicanos. Esto había dicho el señor Marco Cortés. Advirtió que de ocurrir otro aplazamiento simplemente lo dan por terminado. y para que quede según ellos así reiterado, así tal cual. Y sí, como les comentaba, para que según ellos reiteren esta decisión, había mandado al señor Santiago Krill a una entrevista que ahorita ustedes van a escuchar parte de ella, claro. Y vean ustedes aquí el documento. Lo quité para que lo pudieran leer, pero aquí está el documento, miren, tal cual en la página del mismo PAN. Aquí como les pongo, mejor dicho, se los acabo de leer, esto es lo que habían dado a conocer en la página. Y sin más preámbulo, así es como salió el señor Santiago Krill a contar qué es lo que está pasando, qué es lo que sintieron por esta nueva negación por parte de la Secretaría de Gobernación. Escuchen ustedes. ...de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Santiago, muchas gracias por aceptar esta invitación que te hicimos prácticamente a bote pronto. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, al contrario, muchas gracias por la invitación y gracias a tu audiencia por estarme escuchando. Gracias, Santiago. Santiago, tengo entendido que hoy tenían ustedes, los panistas, programado un diálogo con la Secretaría de Gobernación, un diálogo que se iba a dividir en siete mesas de trabajo para atar siete temas relevantes y de pronto, sin mayor aviso, la Secretaría de Gobernación simplemente canceló el encuentro. Esto coincide, Santiago, con el hecho de que el sábado Adán Augusto Hernández estuvo en la plenaria de Morena y mandó un mensaje muy claro respecto a cómo debe de ser considerada la oposición en este momento del diálogo político. Me llama la atención, yo no creo en coincidencias, Santiago, salvo tu mejor opinión. Mira, sin especular, están los hechos, Pepe. En primer lugar, ya hemos tenido dos cancelaciones de reuniones, o posposiciones, llamémosle así. El problema que tenemos, desde el punto de vista del partido, es que cada convocatoria se le avisa a los gobernadores, presidentes municipales, legisladores federales y locales que van a participar en estas siete mesas. Entonces, obviamente, muchos de ellos ni siquiera viven en la Ciudad de México. Tienen que ordenar sus agendas, llevan dos veces que les he ordenado la agenda, pero este tampoco sería el problema. El problema es ver si efectivamente podemos o no dialogar con el gobierno. Esa es la pregunta, no otra. Entendemos todos los problemas de agenda y de conciliación de agenda de los integrantes del gabinete. La relación con el secretario ha sido una relación, en primer lugar, cordial, cercano. Eso está muy bien, hemos tenido tres reuniones con él. Y lo que queremos es, más que reuniones preparatorias o de organización, digámosle así, lo que queremos es sentarnos a discutir, a intercambiar ideas sobre los grandes problemas del país. Por ejemplo, el de la seguridad. Tenemos ideas, tenemos propuestas, queremos que puedan ser escuchadas las maneras diferentes para abordar problemas muy concretos, como combatir al crimen organizado de una manera dada, que baje la violencia, pero con eficacia. No simplemente que crezca el problema. Igualmente en materia de economía, estamos viendo una situación ya crítica, crítica en materia de inflación, de tasas de interés, de pobreza, que esto indudablemente afecta el empleo y los salarios. Bueno, nosotros sí pensamos que debe haber un programa concreto de reactivación económica que defienda la planta industrial y con ello los empleos. En materia de salud también tenemos mucho que decir respecto a la distribución de los medicamentos y a lo que es el propio sistema de salud, particularmente cuando se hizo un cambio de algo que medianamente funcionaba, que era el Seguro Popular, a un esquema donde claramente no funciona, que es el Insabi. Y eso ha sido verdaderamente un desastre en medio de una situación crítica. Lo que queremos es que se nos escuche, queremos alzar la voz por más de la mitad de mexicanos, porque hay que recordar que en la elección pasada, del año pasado, las oposiciones ganamos 22 millones de votos contra la condición oficial que obtuvo 20 millones de votos. Es decir, hay mucho más mexicanas y mexicanos que están en contra del gobierno de los que están a favor. Entonces queremos que esa voz opositora se escuchara por el gobierno en una mesa en donde podamos hablar, podamos escucharnos sin insultos, como luego ocurre en las cámaras, tanto de senadores como de diputados, y ver hasta qué punto, desde nuestra propia manera de ver las cosas, de nuestras enormes diferencias que tenemos, podemos ver si encontramos un campo común de acción y de pensamiento, conciliar puntos de vista y encontrar soluciones para este país. Entonces, estas soluciones no se van a encontrar si estamos polarizados, conflictuados, peleados, menos se van a encontrar con insultos. Los insultos no producen empleos, no producen más seguridad, no producen que los índices de violencia bajen en este país. Pues qué es lo que necesitamos, dialogar, encontrarnos como mexicanos, reencontrarnos si se quiere. Entonces lo que yo he pedido es que la Secretaría de Nueva Nación, ya más allá del debate, si se pospuso o no se pospuso, fijemos una fecha, que instalemos las siete mesas, cada una con su materia específica, la de seguridad, la de economía, la de salud, la de la reforma electoral, en fin, y que nos sentemos a dialogar por medio. ¿Y si les vuelven a posponer la posibilidad de una mesa de diálogo, los darían ustedes por cancelados? Pues mira, ya lo dijo el presidente del partido, yo hablo al 100% sus palabras, nosotros lo queremos hacer, sí, pero con seriedad. Somos gente seria que cuando convenimos algo, lo cumplimos. Entonces, si vamos a convenir una fecha, es para sentarnos de esa fecha y hablar y escucharnos con respeto y con dignidad, porque es otra cosa, nadie vaya a pensar que un diálogo es una concesión, es una declinación, no, vamos con nuestro carácter y con nuestra identidad opositora, eso sí, para buscar coincidencias a partir de nuestra identidad y nuestro referente opositor, estamos en oposición al régimen, no estamos de acuerdo con cómo se está manejando la economía, no estamos de acuerdo con cómo se está manejando la seguridad, no estamos de acuerdo con cómo se está manejando la salud, no estamos de acuerdo con los ataques al CIDE, a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, no estamos de acuerdo con los ataques al Chile, pero a pesar de nuestras diferencias, lo que sí estamos de acuerdo es sentarnos en dialogar, escucharnos, ver nuestros puntos de vista distintos, y ver que en esos puntos de vista distintos puede haber un campo de coincidencias, y así se ha construido México, así se han construido las grandes instituciones, así construimos el antiguo GIFE, creo que tú recuerdas que el PRI era mayoría, y no deseaba perder la autoridad electoral que se manejaba desde la Secretaría de Gobernación, con la Comisión Federal Electoral que la manejaba, por cierto, Manuel Barrios, en su época, sin embargo, tuvo el arrojo, el PRI, de sentarse a la mesa, con los opositores, que éramos nosotros, en el seminario del Castillo de Chacultepec, y acordamos el nuevo IPE, acordamos la ciudadanización del IPE en 1996, ¿qué pasó en 1997? La mayoría ganó la Cámara de Diputados, sabiendo el PRI, el riesgo que iba, o digamos ya, inversiones en este país, por ejemplo, es una de las preguntas que... ...comenzado hoy, no las mesas que debieron haber comenzado, se han dado fecha nuevamente, y la economía y demás, queda muy claro Santiago, pues te agradezco que nos hayas contestado, queda pendiente, no les han dado fecha nuevamente para reintentar estas mesas que debieron haber comenzado hoy, no les han dado fecha todavía, ¿verdad? Todavía no nos han dado fecha, estamos esperando comunicación con las que trae gobernación, para yo informarle al presidente de mi partido, a Marco Cortés, lo haré de manera inmediata, y... Bueno, pues ya lo escucharon, ya fue a llorar a los medios de comunicación, que los dejaron vestidos y alborotados nuevamente, y por tal motivo, si se los vuelven a hacer, simplemente las dan por canceladas. Pues si no aporta nada el pan, yo creo que sería... lo mejor. Nos estamos viendo en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un bonito día, servidor y amigo Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información, para esta cuarta transformación. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!